Voy a hacer música improvisada junto a mis colegas Rafael y Andrés y también les voy a dar alguna guía para que ojalá lo puedan disfrutar de la mejor manera. Entonces antes de iniciar si tienen la posibilidad de apagar sus celulares en la casa o ponerlos en silencio sería digamos ideal. También si se sienten cómodos pueden recostarse, estar sentado en una silla cómoda. Incluso si sienten cómodos pueden mientras escuchan la música y cerrar los ojos o concentrarse tal vez en un punto fijo en la pared, en el piso, en el techo para cómo dirigir esa atención un poco hacia adentro. Yo les voy a dar una guía, les voy a dar incluso una imagen y guiarles un poco a través de esa experiencia. Entonces si no hace preámbulos vamos a empezar. Primero los invito a tomar conciencia sobre su postura, sobre su respiración, inhalando, exhalando, sentir ese flujo de aire que entra por la nariz o por la boca y que también sintiendo como esa idea de buscar ese sitio cómodo en la silla, en la cama, etc. Entonces para iniciar me están avisando aquí. ¿Ah sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan mejor? ¿Listo? Entonces toman una inhalación profunda, una exhalación profunda y para empezar tal vez se pueden imaginar que están encima de una montaña. Esta noche y miran hacia arriba, hacia el cielo oscuro y ven estrellas, estrellas que brillan, es un sitio seguro y déjanse guiar un poco por esa admiración que tal vez pueden sentir, a ver esa inmensidad del espacio, la belleza de la noche y de las estrellas. Y mientras pueden contemplar ese espectáculo de la naturaleza, tal vez se dan cuenta que que la luz está cambiando y esa noche transita a un nuevo día. Y mientras sonidos y la música empieza, los invito a inhalar y exhalar. Inhalo el presente, exhalo el pasado. Inhalo el presente, exhalo el futuro. Estar en el momento y ahora contemplando el firmamento y ese cambio hacia el nuevo día. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.